¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al vlog más número 7 Ya 7, 7, que rápido Hoy es martes y el día de hoy vamos a ir, Matías y yo y mi hermana al centro Vamos a ir a comprar unas cosas porque, este, unas cosas que necesitamos Ahí ando de grano, doña grano, pero bueno, verdad, es lo que hay Entonces, pues sí, acompáñenos en este día, en este nuevo vlog Ojalá que estén muy bien todos y sigan viendo el video Este es como el que ocurre en el video Me ocupo para hacer lo del espejo, pero blanco Pero no hay, creo que no hay blanco ¡Vamos, mira! Otra vez saludándonos por aquí, acabamos de llegar, tenemos poquito que llegamos, como una media hora más o menos Ay amigos, se nos fue el tiempo en no sé qué Pero ahorita, al ratito que me desocupé, les voy a enseñar Que fuimos a comprar unas cosas de mi hermana porque va a ser, este, la festecita de mis sobrinas Pero aparte, pues aproveché y compré material también para uñas y unos tintes Entonces al ratito se los voy a enseñar lo de uñas, los colores que compré Y venimos corriendo, bueno, yo más que nada Porque no tenía comida ni nada Entonces ahorita, miren, apenas me voy a hacer una ¡Muchan! Estoy comiendo, estoy haciendo prensado Pero ahorita como ya son, van a ser las seis casi Allá en el centro ya ni les grabé Hay un montón de gente Así mucha gente Ay, y va yo cargada Y luego Matías está insoportable porque no le gusta obviamente estar en las tiendas y cosas así Y luego cuidando Ay no, 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 de verdad no Si mi intención sí era grabarles y así como que pedacitos en donde entrábamos y todo Pero no pude, no pude de verdad Grababa, cuidaba, alzaba, no sé Entonces, pues ya ahorita, este, de pasada compré chicharón ahí en el centro Prensado y ahorita es lo que estoy haciendo para la cena Para que mañana se lleve lejos para comer Como quiera, Matías, pues como sí tenía hambre obviamente como a las tres y media yo creo más o menos Este, pues ya saben que en el centro pues venden chuchería, ¿no? Garnacha, chuchería Entonces, este, fodongueamos Y le compré unas papas a la francesa Una pizza Y una rebanada de pizza Y ya, entonces él ya anda comido Yo me compré nada más unas papas a la francesa Así, porque dije no Es que no íbamos como a sentarnos ni nada Si no íbamos a comprar y a regresarnos Entonces pues nada, me compré las papas a la francesa Pero como quiera ahorita ya me está dando un poquito hambre Y dije, pues de aquí a que llegue a Leifo hasta las ocho Y a cenar, pues mejor Pues me voy a comer una fodonguez O sea, una maruchan Y pues ya, en lo que terminaba de hacer Ahorita ya está Déjenles enseño Miren, ahorita ya tengo aquí cocidos los tomates y los chiles Ya, este, dore el chicharrón prensado Ahorita ya lo apagué para que no se me queme Voy a moler los chiles Ya tengo el agua para la maruchan Y seguramente Matías ahorita me va a querer Pero casi no le voy a dar Entonces, pues me la voy a comer esta de pollo En lo que voy a hacer ahorita Y vine corriendo, amigos Abrir mi negocio Pero fui a comprarles, digo, material Entonces pues ya Como que algo Valió la pena Valió la pena Esperemos que Esperemos que en los siguientes días Primeramente Dios Tengan mucho trabajo, amigos Así, aunque no les pueda grabar Pero que tengan mucho trabajo Y Pues también ustedes, ¿verdad? En sus trabajos En lo que hagan Que tengan mucha gente Este, que les vaya muy bien en sus trabajos Y que nos vaya muy bien a todos este fin de año Porque La mera verdad El año pasado Estuvo feo Estuvo feo por la contingencia Porque hubo muchos fallecimientos Y porque El trabajo bajó muchísimo Y no se diga el de belleza Bajó bastante, bastante O sea Con decirles que yo El 24 O sea Yo no me siento casi De verdad no me siento No entro para nada Estoy casi todo el día en la estética Y ese día Como nos quedamos aquí en casa Siempre nos reunimos con mi abuela Y todo Pues ese día obviamente Porque era el confinamiento No fuimos Y nos quedamos nosotros aquí en casa Nada más mi familia Y yo Y pues hicimos una cena Y todo Les grabé No me acuerdo si ya vieron ese vlog No sé si se los dije Cuando fuimos a la playa Ya casi un año amigos En diciembre fuimos Acapulco Entonces este Yo había grabado Pues toda la cena de navidad Y todas esas cosas Pero que creen que Pues Se perdieron los clips Alejo pensó que si los pasó bien Y no se pasaron bien Se perdieron Entonces no Pues no No tuve nada de contenido De la navidad pasada Les voy a platicar aquí Rapidísimo Tampoco no les voy a aburrir Nada más les voy a decir O sea Este La navidad pasada Les digo que no tuve contenido Del 24 Y así lo que Dejamos aquí Porque Este Les digo que se borraron Los clips Pero Ahora Y esta vez Hicimos Poquitos tamales Entonces Imagínense Para que yo tuviera tiempo De ayudar a hacer tamales Y todo O sea No hubo gente No hubo trabajo Amigos No Estuvo bien feo Pero Bueno Pues Diosito nos da Si nos aprieta un poquito Pero Tampoco no nos ahorca ¿Verdad? Y pues ya Miren ya Pasó un año Sigue el COVID Pero Pues el mundo sigue Amigos ¿Verdad? El mundo sigue La vida sigue Y Pues tenemos que Pues acoplarnos Tenemos que acoplarnos Al Al Virus Y trabajar No nos queda de otro Mientras estemos aquí Tenemos que seguir trabajando Mientras estemos aquí Miren amigos Triunfé Haciendo la avena Se los prometo Que es la primera vez Que hago yo Avena 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 Es tan fácil No lo puedo creer Es tan fácil Que estaba esperando A mi mamá Que llegara Para decirle ¿Cómo se hace la avena? Se me antojó mucho Y ahorita estoy preparando Las quesadillas Para cenar Y ya está Miren Ya está hirviendo Y listo Voy a agarrar Dos tintes De este color A mi mamá Que le voy a hacer Su retoque Pero a ella le gusta El este Porque es el que le cubre La cana Bien Este Este Miren Ay Su chipego La canción Amar ¿Cómo están Amigos? Hola Bienvenidos Al vlog Más 8 Día 8 Ando en Soriana Con mi mamá Con mi mamá Ahora ¿Qué tal? Venimos a hacer Unas cosillas Unas compras Sencillas Y ando Vendo aquí El dobe El jabón dobe Que ya se me acabó Bueno no sé Si llevarle Ese jabón O llevarle Otro No sé Mira mamá Estos palmolides No te gustan 3 por 34 Casi siempre me llevo Dobe Pero Yo creo que si me voy a llevar Este Se me hace bien De este De este A ver a que huele Huele normal No huele a nada Ay este huele bien Chico Este color Y Me voy a llevar Uno de este De coco Ay este también huele bien Chico ¿Cómo este? Este No sé Si 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 me lo llevo A ver que Voy a llevar Unos chocolates De estos Ay Espérame Ahorita se los enseñaré Déjenme colgar Ay No lo puedo colgar Allá Unos de estos Y unos de menta Para mis clientecitos Para ahora que vaya Ni Navideño Ya saben Ni detalle Navideño Se me antojo Hoy estoy Pero estoy comprando Puré de papá Compramos alitas Amigos Ay Te puse Qué choco Miren Matías Sanfuerzos Quiere ir En ese coche Voy a probar este A ver Qué tal Sabe Uno Uno de menta Traje Los de menta Como casi Casi Que para los Grandes Ay no Ignoren Mis uñas Se los juro Que ya me voy A hacer Unas uñas De verdad No he tenido Nada de tiempo Y miren Ya las traigo Bien feas Estos cafecitos Que son de chocolate Sí De chocolate Los traje Para Casi casi Que los niños Y estos De menta Con Chocolate No Es este Traje Como para Las Personas Grandes Le voy A pintar A mi mamá De una vez El cabello Con el Tinte Que se Con Colón La vez Pasada Hice un Video De También De Sus rayos Creo Que Pero ese Lo puse En el Otro Canal Entonces Este Pues ya No se lo había Retocado Nada más Que esta vez Escojimos Un color Un poquito Más Claro Que es El que Les enseñé Cuando Vimos A comprarlo Allí En Soriana Así Que Pues Vamos A ver Que tal Le queda Ahora Le va A quedar Un poquito Más Claro Pero Aquí Lo importante También Es que Pues le Tape La cama Pero Son Rellenos Si Los compré Hoy Te roben Mis dulces Y yo También Es que Lo voy A probar Hace rato Que les Dije Que lo Di Para Probar Me Hablaron Y me Ocupé Y ya Y ya No Voy a Morder Un pedazo Porque Si sabe Menta Y sabe Bueno Se los Recomiendo Entonces Nos Venden En Soriana Ya Saben Nos Vieron Comprándolos Yo Creo Que Les voy A poner El Vlog De Ayer 7 Y El 8 El De Ayer Y El De Hoy Los Voy A Poner Juntos Entonces Les Voy A Enseñar Las Cositas Que Compré Para Hacer Uñas Allá Ven Que Hace Rato Les Dije Que Traigo Unas Uñas Bien Horrendas No No Estoy Triunfando Este Pero ya Déjense Los Enseño Más Rápido Me Las Voy A Hacer Yo Creo Que Me Las Quería Hacer Hoy Pero Ya No Voy A Alcanzar Probablemente Me Las Voy A Hacer El Sábado A lo Me Me Las Hago En La Mañana No Sé Voy A Ver Bien Les Voy A Enseñar Traje unos Colores Así Yo dije Tengo Ya Algunos Obviamente Muchos Para Navidad Pero Miren Les Voy a Enseñar Primero Este Color Se Fijan Este Color Que Viene Aquí Es El Tono Que Se Supone Va A Dar Traje Un Grande Porque La mayoría Quiere Todos Este Color Siempre Como Que Les Gusta Este Color Rosita Carnita Más O Menos Así Y Pues Traje Este Como Moradito Traje Este Rojo Aquí Se Ve Como Si Estuviera Clarito Pero Ya Ya Haciendo La Uña Se Ve Rojo Quemado Traje Este Este Es Vino Es Vino Este Creo Que Es Como Un Color Como Humo Más O Menos Luego Les Voy A Hacer Aquí La Muestra En La Tapa Y Se Los Voy A Enseñar Cómo Quedan Este También Es Como Un Tono Piel Más O Menos Y Este Último Es Blanco Pero Hagan De Cuenta Que No Es Un Blanco Blanco Sino Un Blanco Como Lechoso Como Transparentoso Pero Al Mesmo Tiempo Se Ve Blanco Y Yo Creo Que Me Los Voy A Hacer De De Color Bueno Me Los Quería Ser Rojo Pero También De Este Color No Sé Estoy Indecisa Compré Unas Limas Todo Lo Compré De Esta Marca Me Gusta Me Gusta La Marca Esta Que Ya Me Hacía Súper Falta Ya No Tengo El Anti Hongos El Primer Que Se Me Acabado Y Un Monomero Chiro Porque Tengo Allí Otro Y Me Traje Por Fin Este Rollo Chicas Chicos Amigos Porque Que Creen Que Había Comprado De Otro Y Le Sacaba Un Montón De Pelusa Y No Pues Ahora Si Que No Hay Como El Que Es Para Las Uñas Entonces Ya Mejor Dije No Me Traigo El Rollo Y Ya Lo Compré Todo Completo Espérate Mira Déjales Digo Compré Este No Se Los Enseñar Pero Lo Compré En Soriana Y Según Huele A Navidad Miren Aires Navideños O sea No sé Cómo Huele A Navidad Pero Según Huele A Navidad O sea Y Alejo Va a Hacer La Prueba Uy Echase En Chorrote Y Ahorita Achoo Achoo Con Huele Huele Como La Nieve A Que Huele La Nieve A Ver Huélalo Como Fresco Con Perfume Lógico Huele Como Hombre No Como Fresco Me Engañaron Ya Ya No Eche Nada Más Era Para Una Vez Huele Rico No Si Es que Huele Como Fresco No Si huele Bien Si Si huele Rico Para 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 Tu Trabajo Si Es que Me Dan Un Rí Pero Que Te Compré De Navideña Dile Hay Que Estar A Las Fechas Si Navidad Navidad Si Es Primavera Primavera Si Es Día Del Padre Día Del Padre Ya ves Eso ¡Gracias!